Bienvenido al Diccionario Millenial. Y es que, si no me pones atención, me va a dar mucho cringe. Cringe significa algo que te da escalofríos. Pero en el mundo de los millennials y de la generación Z, su significado cambia un poco. Ellos lo utilizan para decir que algo les provoca pena ajena que simplemente no les gusta. Pero bueno, pasemos a la siguiente palabra, que es goals. ¿Qué significa? Logros. Esta palabra puede ser comúnmente encontrada en las redes sociales. Siempre va a ir acompañada de un sustantivo para señalar que ha logrado su cometido o que apenas va a lograrlo. Eso sí, con su respectivo hashtag. Y pasemos a la tercera y última palabra. Esta es la más difícil de comprender para los no millennials. La palabra es shippeo, que se deriva de relationship, que significa relación. Esta palabra la utilizan para, de manera ficticia, imaginar una relación entre dos personas. ¿Qué les gustaría que pasara? Y espero que estas palabras te ayuden a entender al millennial que tienes en casa. Y prepárense para la siguiente clase.